ORT informa. El Movimiento de Regeneración Nacional anunció que algunos de los excandidatos de Morena en Tamaulipas tendrán cargos dentro de la Administración Federal en el Estado. Fue el área de enlace nacional del movimiento quien confirmó lo anterior, no sin antes reconocer que vendrá la desaparición de las delegaciones federales y se convertirá en una coordinación estatal, pero habrá espacios para los excandidatos y será un reconocimiento al trabajo y la confianza que depositaron en Morena. Con el fin de evitar que los embarazos en adolescentes sigan aumentando, la Secretaría de Salud ha optado por impartir pláticas de educación sexual en los grupos de quinto y sexto grado de primaria, así como también a estudiantes de secundaria y preparatoria, por lo que aseguraron que en el ciclo escolar 2017, los embarazos entre adolescentes, particularmente entre los menores de 15 años, se redujeron en aproximadamente un 15%. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones en el embarazo y en el parto representan hoy en día la segunda causa de mortalidad entre las mujeres de 15 a 19 años de edad. El aborto o la eutanasia son temas que no deberían ser puestos a consulta ciudadana, como lo ha declarado el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró el obispo de Victoria, Antonio González Sánchez. Dijo que ante la incertidumbre que existe, tanto para los grupos conservadores como para aquellos que abiertamente aprueban el aborto o la también llamada muerte digna, se necesita que el presidente electo se defina con claridad y no dejar que una consulta ciudadana lo apruebe o desapruebe. Enfatizó al respecto que la Iglesia Católica espera un pronunciamiento personal del presidente electo, ya que hay valores familiares que una persona recibe a lo largo de su vida y son los que hacen rechazar o aceptar temas como los ya mencionados. ORT te informó.